Bueno, a ver, veamos entonces el siguiente ejercicio, en el cual me están pidiendo calcular el valor de la integral indefinida, que sería la integral indefinida de x al cuadrado de diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x más 1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es calcular esto de acá, lo que me están pidiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, perfecto. Bueno, de acuerdo a este cuarto caso, se sabe que esto de acá es igual a, ¿quién progreso? Simplemente va a ser igual a un polinomio que es un grado menor a este polinomio que es x al cuadrado, o sea, un polinomio del tipo ax más b. Claro que sí. Y esto se va a multiplicar por la expresión que estás viendo acá, o sea, por ese radical que es x al cuadrado menos x más 1. Ya está todo eso, correcto. Y bueno, a este se le va a añadir, se le suma el número real lambda con la integral. En este caso, similar a esto, pero ya sin el polinomio, o sea, sin el x al cuadrado tal y como lo puedes observar ahí. Claro, entonces iríamos, profesor, ya, fácil. Acá sería diferencial de x arriba y abajo ese radical, ¿no? Que es x al cuadrado menos x más 1. Ya está, perfecto, profesor. Ya estamos entonces con esa técnica, pero para poder hallar el valor de a, b y, en este caso, lambda, tendríamos que derivar. Vamos a derivar miembro a miembro. Al derivar esto, bueno, obviamente se va a la raíz y te queda solamente x al cuadrado sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos x más 1. Perfecto. Ya, profesor. Y esto va a ser igual a quién? A la derivada de este producto. Bueno, la derivada de este producto, recuerda cómo se hace. Se hace derivando el primero, se hace derivar esto que es a. Su derivada de este es a. Multiplicado por el segundo, o sea, por este aparte. x al cuadrado menos x más 1. Ya está, perfecto, profesor. Luego, 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 derivamos, o sea, a esto se suma, se le añade, se le suma, ¿quién, profesor? El primero que es a x más b. Estamos haciendo la derivada del producto, por la derivada de este caso, ¿no? Su derivada de este sería como es la raíz cuadrada de una función, simplemente se deriva lo que está arriba, o sea, acá adentro de la función que hay. ¿Cuál es la derivada de esto, profesor? Ah, ya, sería 2x menos 1. Ah, ya, 2x menos 1. Esa es su derivada. ¿Está bien? Y eso se va a dividir entre, bueno, ahora se deriva toda la función, que sería un medio pasa a multiplicar, o sea, dos veces la raíz cuadrada de quien, profe? De x al cuadrado menos x más 1. Así es, tal vez como lo estás observando ahí. Perfecto. Y acá se le sumará más, más 100, profesor, ah, ya, más esta expresión que vendría a ser lambda, multiplicado por 1, o sea, lambda nada más, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x más 1. Perfecto, profesor. Ya tenemos ahí esa expresión, ¿no? Tal vez como la ves. Ya, ahora, lo que voy a hacer es, arriba y abajo, tanto arriba como abajo, voy a multiplicarle por quién, profe? Voy a multiplicarle por los denominadores comunes en todos los casos, que es, eh, raíz cuadrada de x al cuadrado menos x más 1. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer ahí. Ah, ya. Entonces, profesor, usted lo que va a hacer es multiplicar en cada caso esos valores. Claro. Entonces, la idea es hacer eso, ¿no? Multiplicar a cada uno ahí por esa expresión. Es más, para que se te vaya el 2 de abajo, mejor multiplico por dos veces esa cantidad. ¿Te parece? Claro. Entonces, profesor, usted cuando multiplique a este, se te va a ir el raíz cuadrada arriba y abajo y te va a quedar 2x cuadrado. Claro que sí, 2x cuadrado. Y eso va a ser igual a, bueno, cuando multiplique este por este, va a ser 2 veces a multiplicado por x al cuadrado menos x más 1. Más, 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 cuando multiplique, se me va 2 veces esto y me queda solamente a x más b multiplicado por 2x menos 1. Y luego, cuando multiplique este por este, me va a quedar más 2 veces lambda. 2 veces lambda. Cuando multiplique este por este, porque se me va todo esto y te queda solamente 2 veces lambda. Ahora, voy a multiplicar a cada uno de ellos y luego lo que voy a hacer es representar esos valores, ¿no? O sea, acá sería, entonces, profesor, 2x al cuadrado igual, a ver, a ver, ¿cuál sería ahí la expresión? O sea, acá tendría yo, este, 2 veces a x al cuadrado menos 2 veces a x más 2a. Ya, más a. Bueno, esto se multiplica por cada uno, sería a x por 2, 2 veces a x cuadrado. Este por este sería menos a x. Y luego este por este sería más 2 veces b x. Y por último, b por menos 1, menos b. Más 2 veces lambda. Ya, ahora lo que vamos a hacer es asociar. O sea, vamos a igualar 2x cuadrados, pero voy a asociar. ¿Quién, profesor? Asocio primero los términos cuadráticos, que me va a dar 4ax cuadrado. Luego, ahora los términos lineales, ¿cuáles serían, profesor? Menos 2ax, menos 2ax, 2bx y nada más. Ahí, entonces sería más, paréntesis, menos 2ax, menos ax, sería menos 3ax. Y luego, más 2b, más 2b. ¿Está bien? Claro. Así sería, ¿no, profesor? Menos 2ax, menos ax, sí, claro. Esa expresión sería la mejor, que ustedes están viendo. Ya, y eso se multiplicará por x. Ya, y lo que me queda, que son términos independientes, serían 2a menos b, más 2 lambda. Ahí, ya, entonces sería más 2a menos b, más 2 lambda. Ya, ahora sí, igualamos miembro a miembro las expresiones, tal y como lo puedes observar, y nos daremos cuenta, en primer lugar, que 4ax cuadrado es igual a 2x cuadrado. O sea, 4a es igual a 2. Paso a dividir, entonces uno me da cuenta que a es igual a 1 medio. Perfecto. Ahora, yo me doy cuenta que menos 3a más 2b es igual a 0. ¿Por qué, profesor? Porque en este extremo no hay término lineal. Entonces yo digo, menos 3 veces a más 2b es igual a Serapio Torres. Pero como a vale 1 medio, sería menos 3 medios. Paso al otro lado, sería 3 medios. Entre 2, sería 3 cuartos. O sea, que b valdría 3 cuartos. Perfecto, profesor. Y ahora, acá, 2a menos b, más 2 lambda. ¿Es igual a cuánto? Bueno, como en esta identidad no hay término independiente, quiere decir que esto es igual a 0. Ah, ya, profesor. Entonces acá tengo yo 2 por a, que es un medio. O sea, 1 menos 3 cuartos. Sería 1 menos 3 cuartos es un cuarto. Paso al otro lado, sería menos un cuarto. Paso a dividir, sería menos un octavo. O sea, que lambda vale menos un octavo. Ah, ya. Ah, entonces ya tengo esos valores, caballero. O sea, ya tengo a, ya tengo b, y ya tengo lambda, los cuales voy a tener que reemplazar en estas expresiones. ¿Está bien? Para que salga rapidísimo. Entonces, procedemos a reemplazar. Claro, claro, entonces, como tú ya sabes, ¿no? Vamos a reemplazar en estos valores, ya que a vale un medio, b vale tres cuartos, y lambda vale menos un octavo. Entonces, reemplazando, profesor, acá, quiere decir que acá ya no va a ser un medio. O sea, ya no va a ser a, te digo. O sea, será un medio de x. Profesor, acá ya no va a ser entonces, en todo caso, b, sino va a ser tres cuartos, ¿no? Porque eso es lo que nos dice, b vale tres cuartos. Entonces, ¿cómo? Ya lo hemos calculado, bueno. Y bueno, acá, este, ya no va a ser lambda, sino cuánto sería, profesor. Sería menos un octavo, o sea, menos un octavo. Ya está, perfecto, profesor, perfectísimo. Bueno, este, para poder hacerlo mejor acá, tenemos que reemplazar lo que está adentro de la raíz como un trinomio cuadrado perfecto. Y esto de acá, sería equivalente a decir, x menos un medio elevado al cuadrado. Bueno, si es así, lo que está adentro de la raíz, si es un cuarto, para que te llegue a uno, le faltaría tres cuartos. Sería más tres cuartos. Ah, perfecto, profesor. Correcto. Entonces, diremos, ese valor, ¿a qué sería igual, profesor? Bueno, sería igual simplemente a esta expresión que estamos viendo, o sea, el resultado sería un medio de x más tres cuartos. O sea, dos x más tres sobre cuatro. ¿De quién, profesor? De la raíz cuadrada de x al cuadrado, menos x más uno. Ah, ya. Profesor, menos un octavo de quién? Menos un octavo de esta integral, que ya lo hemos visto dentro de las segundas fórmulas de integración. Si no te acuerdas, revísalas, por favor. El resultado de eso sería el logaritmo natural del valor absoluto de quién, de un, que vendría a ser esto, o sea, x menos un medio, más, más la raíz cuadrada de quién, profesor? Ah, ya, de esta expresión. O sea, todo, todo esto. Es x al cuadrado menos x más uno. Así es. Y acá le sacamos el valor absoluto. Bueno, entonces, esta sería la respuesta de esta expresión que estás viendo acá. Y esto es lo que está ahí. O sea, que todo esto vendría a ser el resultado de integrar esto de acá. Claro que sí. Esta sería la respuesta correcta de nuestro problemita. Muy bien. Recontra fácil y sencillo. Fácil como todas. Muy bien. Perfecto. Así de simple. Gracias. 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 Gracias.